Creo que el municipio está a las 24, y esto no pasa con la provincia ni con la nación. En algunos lugares hay ajuste y en el municipio hay expansión. Mire, queda feo decirlo, pero lo decía Alfonsín en el 83 cuando decía en Argentina hay hambre y no porque falten alimentos, sino porque sobra corrupción. Y creo que eso se ha mantenido. Ahora, si una familia paranaense tiene una necesidad básica insatisfecha, ¿a dónde recurre? Al municipio, ahí están las puertas abiertas. No, el gran acierto fue la administración que nos permite hoy tener un fondo anticíclico económico muy importante, 800 millones de pesos y salir de cualquier crisis. Y tener una política en expansión, yo he licitado 300 cuadros de pavimento, acá estamos hablando de 600 millones de pesos, hay 120 de ejecución, 80 más que se empezaron ahora y tengo 220 para licitar. Esto es una obra fundamental, lo que vamos a hacer acá en Avenida Ramírez, sobre las losas, colocar la carpeta, tirar la cloaca y el agua por vereda, son obras que no se hacen del año 70. Mire, yo me levanté el lunes y me avisa mi secretario que estaban de paro los colectivos, porque la patronal había firmado 5 mil pesos para cada trabajador, que son más de 500, y no lo había pagado. Y lo habló el secretario general, le digo, no podés parar la ciudad, es el transporte y el más barato del país, 14,50, que lo tenemos que aumentar. Y bueno, después intermedie y esos 2 millones y medio lo puso hoy el municipio para levantar el paro. Lo va a tener que devolver la empresa, porque nosotros no podemos regalar, ni vamos a regalar nada. Pero este fondo nos permite que la ciudad funcione. Mire, el único trago amargo de mi gestión es el tema del colectivo, que fue muy bueno en el 16, cuando el presidente Macri entendió, por lo menos nosotros tratamos de llegar y llegamos, de que había que sacarle subsidio al capital y ir a Buenos Aires, ahí en luz y en... Sí, 70% de subsidios se quedaban en Buenos Aires. Ese fue un gran error del kirchnerismo. Y ojo que yo con algunas medidas puedo estar de acuerdo, no los monto. Ahora digo, ese fue un gran error del kirchnerismo. Y el 17 fue un buen año, el país creció un 3%, y esto se ve reflejado en las elecciones. Ahora, el 18 fue un mal año, y ahí está tomando decisiones que uno no puede dejar de estar en contra, que es quitar los subsidios un 100% y la inflación. Nosotros, la mayoría de las provincias aumentaron a 25, 30 pesos el boleto en diciembre. Y nosotros quizás no extendimos mucho, tenemos 4,50, que es el más barato del país. Ese es el boleto de abordo, que uno toma en la calle, que lo paga el 50% de la población, 60 mil personas, porque otras 60 mil personas o son combatientes malvinas o amas de casa o jubilados. Tienen beneficio. Tienen beneficio, municipales o nacionales de la tarjeta azul. Ahora, los concejales la semana que viene sesionan. Y yo espero que pongan el aumento. Si no lo tratan. Lo tendré que hacer yo por decreto, que es lo que no me gusta. Pero va a ser después, obviamente, la elección. Sí, en las gestiones anteriores se fijaba el boleto por el Ejecutivo. Yo lo volví al Consejo de Leirante porque eso es lo constitucional. Ahora, el Consejo tiene que tener en cuenta. Y yo digo, acá hay un convenio firmado entre la Nación y la provincia donde sacan el 100% de los subsidios y restituyen el 50%. Y dicen que el usuario se haga cargo del resto. Yo no lo voy a dejar y voy a subsidiar para que Paraná, que siendo el más barato del país, no supere los 20 pesos.